Si es que que bonito que eres Luffy, quito de aquí, si ya, míralo, míralo, que bonito es, que bonito, es por el amor de Dios mi Luffy Primer vídeo que grabo por 5 de Luffy, ahí atrás, sueño cumplido, es que que felicidad, que felicidad Buenos días de acá, más sigue el quinto emperador y hoy os traigo, no la review del capítulo 1024 Porque ya ha pasado tiempo desde que salió el capítulo, pero si hablando sobre este capítulo Básicamente en vez de resumiros el capítulo y analizar cositas, vamos a analizar solamente las cosas importantes del capítulo Y lo que más nos interesa, porque es un capítulo que tiene bastantes cosas por las que tirar Es posible que me notéis una voz un poco en la mierda respecto a los vídeos normales Básicamente porque he llegado hace un par de días de la Japan Weekend de Barcelona Por la cual no puedo hacer directo leyendo el capítulo y por la cual estoy subiendo ahora el vídeo y no el domingo Pero al final son dos días súper intensos, 8 o 9 incluso, 10 horas ahí metido vendiendo camisetas, hablando con Nakamas y todo Y bueno, pues pasa luego lo que pasa Lo primerísimo de todo, Nakamas, me encantaría pediros que os suscribáis al canal Si os gusta mi contenido o si me veis prometedor de que os guste y me acabáis de descubrir Pues Nakamas os invito a que os suscribáis al canal para ayudarme a seguir creciendo y poder seguir quedándome sin voz Sin voz no me refiero a usted, sino sin voz Así que bueno, una vez dicho esto podemos empezar a comentar las cosas destacables del capítulo Y la primera de todas creo que es una que igual pasa un poco como simple broma de Oda Pero que igual no es tan broma a lo largo del tiempo como pensamos Porque todos conocemos a Oda y lo primero de lo que estoy hablando es de ese falso Haki del Rey de Usopp El cual bueno, pues en principio no es proveniente de Usopp Sino que luego Spitz nos explica que es el Haki del Rey de Big Mom Que está bastante más lejos, que es tan poderoso Que incluso llega a donde está Usopp y hace que los demás usuarios random piratas bestias se desmayen Esto hace creer a todos que ese Haki del Rey es de Usopp Y Usopp pues bueno, es como que sigue un poco con la mentira Dudo, no tanto, pero dudo de que realmente provenga del propio Usopp Seguramente sea lo que Spitz dice, que es un Haki del Rey de Big Mom Que ha llegado hasta la zona Pero no descartaría ni mucho menos que o sea realmente Haki del Rey de Usopp Que lo ha usado de alguna manera u otra sin querer Y él es poseedor de ese Haki O que una vez más Oda hágala de que Usopp suelta una mentira Que más adelante acabará siendo realidad Y a mí esa es la alternativa que más cachondo me pone de todas Y es que yo creo que más adelante ya sea en Elba o donde sea Usopp acabará despertando ese Haki del Rey de una manera u otra Haciendo también que se acerque un poquito más a su clásico sueño De ser el más valiente de todos Yo creo que el pirata más valiente de todos Estaría muy bien que poseyera Haki del Rey Sería un poco extraño que ya hubiera tres Nakamas que lo tengan Como son Luffy, posiblemente Zoro y Usopp Pero no descartemos Ese era el primer detallito que quería comentar del capítulo El segundo, otro pequeño detallito Y es que Jinbe en este caso Pero durante varios capítulos ya otros personajes lo han remarcado Se está formando un incendio en Onigashima Y esto bueno pues parece sin más Una situación un poco catastrófica Que se puede dar en cualquier arco y demás Yo creo que sí que es eso Pero que realmente Oda está haciendo este incendio adrede Y está destacándolo mediante muchos personajes En este capítulo mediante Jinbe Por el sencillo motivo de que seguramente este incendio vaya a más y a más De tal manera, de hecho todavía queda King para pelear contra Zoro Y King es de la raza Lunario y puede crear fuego Con lo que seguramente el incendio vaya aún a más De tal manera que poco a poco todas las plantas Sabemos que el fuego va hacia arriba Pues todas las plantas poco a poco vayan quemándose y siendo descartadas De tal manera que además de esto crear una masacre Donde mucha gente seguramente muera Aunque Oda no lo mencione Por otro lado, los restantes Es decir, Mubiwaras, Aliados y compañía Poco a poco tendrán que ir subiendo pisos Hasta llegar al último piso de todos para salvarse del incendio Ese último piso es la Azotea Donde posiblemente para cuando suban ya esté Luffy arriba Esté peleando posiblemente junto a Yamato y tal vez Momonosuke A saber, contra Kaido ¿Esto qué haría? Básicamente que los Mubiwaras y compañía verían Obligados, porque no han tenido otra que subir Verían como su capitán derrota por primera vez de todas A un Yonko y concretamente a Kaido Yo creo que estaría muy bien que los Mubiwaras y compañía Fueran espectadores de cómo Luffy consigue derrotarlo Y yo creo que el incendio está planeado para eso Para que todos se vean obligados a subir a la azotea Y ahora vamos a ir a lo más interesante del capítulo Por lo menos para mí Y es cómo se nos presenta un flashback de Yamato Un flashback que yo creo que muchos de nosotros estábamos esperando Y finalmente en este capítulo se ha dado Un flashback que no solamente cuenta cosas sobre Yamato Como veremos Sino un flashback que abarca bastante historia de Wano Y que concierne muy posiblemente A uno de los Mubiwaras Vemos a Yamato de niña destacando ya desde pequeñísima Que ella se siente Kozuki Oden Y que ella admira a ese personaje Pero no solo eso Aunque no lo veamos en el propio capítulo También nos demuestran que Yamato Tiene Haki del Rey En este capítulo Oda yo diría que juega con nosotros Y es que bueno Ya han puesto a Yamato creándole un flashback Con un pasado triste ¿Esto qué pasa? Que esto hace que automáticamente mucha gente En este eterno debate entre si Yamato o Kart serán a Kama Pues para mucha gente le ha sumado puntos ¿No? El hecho de que Yamato tenga un pasado triste Cumple con una de las condiciones no escritas De que Mugiwara necesita un pasado triste Para ser Mugiwara Entonces claro Esto para mucha gente le ha sumado puntos Yo a raíz de este capítulo Nakamas Estoy más seguro aún de que Yamato no será Nakama Y no quiero que me saquéis de contexto Siempre os digo Nakamas Que a mí Yamato me encantaría Prefiero a Yamato Antes que a Carrot como Nakama Sin embargo Yo no veo que Yamato lo vaya a ser Y como repito A raíz de este capítulo menos ¿Por qué? Por lo siguiente Estamos viendo A Yamato Sobre todo tras este capítulo Que es un personaje Capaz de rivalizar con Kaido Obviamente no le va a ganar Pero está plantándole cara Como se le ha plantado Luffy Además tiene Haki del Rey Todas estas cosas O sea ¿Cómo posicionarían A los demás Mugiwaras Dentro de la tripulación? O sea Yamato Está fácilmente al nivel de un Zoro Incluso tal vez más No al de Luffy Pero sí que anda cerca Después de que toda la serie Esté Zoro como segundo Digamos En rango de poder Y posiblemente en jerarquía Y Sanji como tercero Y que hace nada Nos han confirmado Que son la ala derecha Y la ala izquierda De Luffy Después de eso ¿Cómo va a entrar un personaje Que es capaz de rivalizar con Kaido? Que está por encima de Sanji Y posiblemente por encima de Zoro Y que encima tiene Haki del Rey Todo eso descuadra demasiado La jerarquía de una tripulación Que está pues creciendo Mientras tanto Han mostrado A una Carrot Pues no débil tampoco Pero que no ha sido capaz De derrotar a Pedro Espero Y claro Obviamente a todos nos gustaría Que entrase alguien tan fuerte Como Yamato Pero eso no es la idea De la tripulación Los Mugiwaras Cuando van entrando en la tripulación En muchas ocasiones Suelen tener problemas En ese propio arco Donde entran Nami En Arlong Park Tuvo problemas Sanji no tantos por ejemplo Pero bueno Zoro estaba en problemas Porque estaba atado Y vamos viendo Como poco a poco Jinbe Entró en Whole Cake Pero realmente Cuando empezó a crearse Ese vínculo Fue en Impel Down Donde estaba en problemas Básicamente Se dan situaciones Donde se ve que Ese Mugiwara En cuestión Que va a entrar Necesita de la ayuda De Luffy Que no es autosuficiente Tampoco Y que si quiere seguir adelante Y cumplir algún sueño Tiene que unirse a Luffy Y su fuerza Y estamos viendo Que Yamato Va sobradísima Por todos los lados Mientras que Carrot Se le ve insuficiente Se ve que todavía Necesita mejorar Como en su momento Necesitaba mejorar Cada uno de los Mugiwaras Que fue entrando Y que gracias a Luffy Consigue esa motivación Para hacerlo En este caso Yo creo que con Carrot Se ha visto bastante A fin de cuentas Oda solamente Está creando un debate Que él ya sabe Que existe en la comunidad Entre qué Mugiwara O sea Qué personaje será El que acabará siendo Un Mugiwara A la salida de One O Yamato O Carrot Sabiendo que hay prácticamente Un 50% de un lado Y 50% de otro Entonces Oda Siendo consciente de ello Lo único que hace Es alimentarnos Esas dudas Para que haya Aún más debate Y ya continuando En el flashback Pero no tocando El tema de Yamato Tocamos el tema De uno de los personajes Que está acompañando En prisión A Yamato Y es que Oda Y le ha muy bien Dos sucesos Por un lado El flashback de Yamato Y por otro Un personaje Bastante misterioso Que no quiere decir Su nombre Pero que él Se autonombra Como Nadie ¿Vale? Puedes llamarme Nadie O bueno Según la traducción Fulano Pero bueno Fulano Básicamente Que él no quiere Dar su nombre O bien Porque ha perdido Y ya no se quiere identificar Pues como Nadie Es un Don Nadie Y punto Yo lo entiendo así Pero que tiene toda la pinta De que Oda Nos lo ha dejado votando Nos ha dejado la pelota Votando para que la cojamos O le reventemos una pata Y la mandamos a tomar por culo Lo que queramos Pero básicamente Tiene toda la pinta De ser Shimotsuki Ushimaru Y ese personaje Nakamas Bueno Pues tiene toda la pinta De ser el puñetero padre de Zoro ¿Nos lo confirman? No Como en el anterior capítulo ¿Os lo confirmo yo? Sí Además del gran parecido Que tiene con Zoro Básicamente porque ha diseñado a Zoro Si eso le ha puesto Un par de arruguitas más Para que parezca un poco más mayor Y ya está Pero es el puñetero Zoro El que estamos viendo ahí Versión adulta Vemos que este personaje Se quita Se quita su Bueno pues Lo de los samuráis El kimono Llamémoslo así Y muestra en la espalda Un tatuaje bastante grande Que debe ser el del Clan Shimotsuki Y que tiene gran similitud Con el Con el emblema Que portaba el padre de Kuina En su aldea La aldea Shimotsuki La cual bueno Creo que el nombre Ya lo deja bastante claro El nombre de la aldea ¿No? Villa Shimotsuki Y el clan Shimotsuki Pues bueno Pues Nakamas Shimotsuki Zoro No hay más que hablar Y esto obviamente Es muy interesante A mí no por descubrir A este personaje Que también Sino sobre todo Porque están dando A entender prácticamente Que es el padre de Zoro Y esto confirma Algo que no sabíamos En ningún momento De la serie Pero que esa curiosidad Nos rondaba por la cabeza Y es el origen De Roronoa Zoro O bueno O ahora más probablemente Conocido como Shimotsuki Zoro Y que efectivamente Proviene de Wano Y que salió de aquí Pues en ese famoso barco Que salió hace 20 años Básicamente Zoro Tiene 21 Es decir Salió de Wano Sin uso de razón Y sin recuerdos Pues por eso mismo Él no siente nada Al estar en Wano Y se cierra el capítulo Con Oda Sacándonos del flashback Y cerrándolo Con un Raime Haki De padre e hija Es decir De Kaido Y Yamato Que muestra Una vez más Que Yamato Tiene Haki del Rey Y hay un choque increíble Ahí de Haki del Rey De estos que no llegan a tocarse Como vemos Ya durante bastantes capítulos Y de esta manera Acaba un capítulo Lleno de revelaciones Y de acción Un capítulo bastante completo Yo al revés de este capítulo Ya os digo Nakamas Además de confirmaros Casi seguro Que si Motsuki Ushimaru Es el padre de Zoro Esa persona que hemos visto En este capítulo Es posiblemente el padre Además de eso Yo a mí Se me han alimentado Aún más las razones Para descartar a Yamato Como Nakama Por mucho que me duela decirlo Porque a mí me encantaría Pero yo no veo A una persona como Yamato Capaz de entrar en la tripulación Que pueda salirse de Wano Junto a ellos Para hacer un simil Con Oden y Roger Puede ser Pero de ahí a que sea un Nakama Yo creo que Descuadra demasiado La jerarquía de la tripulación Que lleva montándose Desde el principio No puede salir de Wano Y a tomar por culo Que si las dos alas De repente hay un tío más fuerte Como Yamato Pues no Y nada más Mis queridos Nakamasuelis Hasta aquí llegaría Este análisis del capítulo No review como tal Ya os digo No hemos ido de paso a paso Pero bueno Comentando las cositas interesantes Que yo creo que Era mejor que hacer una review Como tal A estas alturas ya de semana Los directos también volverán En un par de días Más o menos Desde la fecha de este vídeo Sé que llevo una semana Sin hacer stream Pero entre Barcelona Llegar aquí Y no tener tiempo Y demás Pues es lo que pasa Nakamas Así que Mucha paciencia Nakamas Muchísimas gracias Por la que ya habéis tenido Por la paciencia Que ya habéis tenido Y nada Que ya en una semanita Todo volverá a la normalidad Ritmo de vídeos normales Directitos normales Este viernes os espero Leyendo el capítulillo De One Piece 1025 Y nada más Muchísimas gracias por todo Un saludo Nakamas Y hasta el próximo vídeo Luffy ya se está despidiendo Chau chau Luffy ya se está despidiendo